Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más aquí en mi canal y antes de comenzar con el mismo quiero anunciaros que ya es oficial, tenemos marca de ropa como podéis ver RQ, no podía ser de otra manera, RQ es Rodrigo Guesada, las barras más que nunca necesito vuestro apoyo con este nuevo proyecto que me lo habéis pedido en muchas ocasiones y al final es algo bastante complicado de sacar adelante porque se necesita de mucha creatividad, mucho esfuerzo mucha gente, no es simple sacar una marca de ropa pero al final tras muchos meses de arduo trabajo ya es una realidad, RQ viene para quedarse y con multitud de diseños, este es uno de ellos pero ¿quieres ver más? Simplemente la magia del cine como diría el triple aquí tenéis otro de los diseños de las camisetas cortas pero el principal es el as de oros no podía ser de otra manera, brutal, recordad que en la caja de descripción y en el comentario fijado tenéis el enlace para ir directamente a www.quesadamerchant.com y sobre todo lo que me vais a pedir es si hay envíos internacionales si a LATAM llega la marca RQ y por supuesto que sí, no podía olvidarme de mi gente de LATAM y es más, diréis, no pero de manga corta entiendo que para España porque es verano también hemos pensado en vosotros sudaderas, camisetas de manga larga, etcétera ahora para el invierno que viene allí en Latinoamérica para que te puedas abrigar bien con tu marca RQ disponible como te digo ya en la caja de descripción y en el comentario fijado si quieres seguir apoyándome simplemente clica, haz tu pedido y seguiremos en este camino juntos muchísimas gracias ¡Dentro vídeo! ¿Nos tiramos un frío o qué? un palabritas del chat así random en plan chilling venga va, ponle palabras, loco a ver venga, ponle palabritas no es una mellana ni una imitación a ver si hallo otra jodida opción no soy Ray-Ban aunque no he visto las gafas porque siempre estoy pasando en primera posición no tengo condición pero sí causas y causas creo que cuento por más de un millón saludos pa' Perú mi bro que sepas que yo iba a ir pero al final Perú no copiadita para el mister ego pero luego yo me acuerdo tenía que hacer el chiste fácil pa' que vuelva yo cuerdo ahora me entro a machete tete y soy el repli si yo lo imito sale todo perfect me dicen que es un fatality dentro de este resident evil así que tengo oro de 24 kilates Manucho por mucho que tú te ates mi cadena es de oro así que vente pa' el jodío combate no tengo más conflicto que ser francés así que paso de eso porque hay por doquier demasiada mierda y soy Andrés Iniesta marcando el gol en la final al jodido holandés no soy cancerbero tu can me pone peros ahora el estigma pone un anuncio compañero tiro triples y medita el triple así que la tortilla siempre da la vuelta primero luego voy con el hillo Juan Juan no te pases de listo hillo que vas a rimar voy todo puesto de setas pero las setas yo las salto como Mario no soy el bro pero si el boss así que callo estoy encallao o entablado o encallao siempre en tablas así que tú entablas rap esperen cogen y arreglen su mierda de app me voy a tirar una prueba imitando al rc ya verás pero es el año que viene pa' que lo sepas tiro dados dado que mis dedos son de gamarra más bien me pareces el ragio de la salada todos intentan imitarlo pero nadie le llega na' nada de eso el ragio está en otra liga chica por mucho que me vengan a joder en el tatami ahora son referencias barrias para el suite así que no voy a joder a mi mami el bitcoin balanza o a la baja más bien esta falto de alabanzas te meto tantas hasta las trancas que te atrabancas te meto hasta el recto mi alabarda alabas basta go o un bastardo demasiadas putas palabras quiero mezclarlas pero no me sale es normal porque mi culo no sale en el for sale salgo en wall street o en el twitch más bien estoy invirtiendo al bitcoin pero mil soy Carlos o Roberto o Roberto Carlos contando con churritas pero na en el fornite te... fornite demasiado me pone what the fuck porque estoy pasado de verga no de verga pero hago saltos de pértica con el lápiz nunca lo he usado no la complique siempre soy el pique así que no soy gerar pero te la hago melca ultra mode no se me entiende un montón pero rapeo desde penidor hasta castellón en el castillo bro quieren ver a galicia y no vergas que lluevan lo lamento te la meto hasta el centro al fin y al cabo te la meto con el pene erecto bastardo culiao fome malo si quieres hago como los chilenos y digo bacán shippo weung no le doy al coquimbo porque suena malo en la improvisación pero coquimbo representa toda mi nación en yugoslavia el yugo se lo puse ya que en yugoslavia no estaba falta de labia ahora estoy leyendo no me la containes me ponéis demasiadas palabras raras para no la penetro pero soy dios ajeno no critiquipo weón en terreno ajeno a veces se me enajenan los comunistas pero el periodista pues pasa de todos ellos no voy al montadito pero sueno en todas cien has visto juntando los conceptos por doquier pilo y pala o pico y pala he cambiado las palabras o las letras mi pana es normal a veces me trabo y tengo que hacerlo mal simplemente para demostrar que puedo hablar en eslavo como el can pero bueno no me voy con 0 puntos no llego a caer tan bajo gestito de cerda a lo cazir mas bien soy el garza pasadisimo en skills estoy en australia o en austria hablando un tema que ni se yo mi prim no soy el folagor pero le meto un folladon que todos van a cantar pero cara al sol le meto tantas que se atracantan pero seguro le meto un golazo por toda la escuadra joder es un puto 7 o un 6 o un 5 bájenme la puntuación ok así está un poquito mas igual ladito pero no te igualas tu a mi ladito así que córrete joder no me canso de estructurarla no me canso de meter el agua en la taza no soy el as pero si tengo el as de la baraja eso es una referencia del bennet tartaja le meto tantas en la tarta que la corto ahora mismo pasa que yo aporto no soy el porta sales por la puerta pero para yo soy de parla te la meto hasta las garganta no te tiras pisto pero no eres el cico si quieres ahora mismo exprimo limonada limonada así que soy otorrona lingólogo me ponéis las palabras más raras es normal no soy risto me gire pero ayer el pisto me tire así que ahora tu mujer me gime venga no me tomo paracetamol pero el formato lo rompo bro porque es bombo tras bombo gol tal gol oar pongo un puto diez pongo un puto diez pongo un puto diez pongo un puto diez te pones el puto diez o no me lo pones bro venga va eeeeh mismo poner más palabras va ponerme más palabras esta es la típica base para hacerlo guarra uno en respuesta pero no apuesta Cristina es mi novia así que déjala aparte Eso no rima pero es pa' enlazar la tarde Pa' que veas que tú apestas y lo haces en el parque No tengo soledad pero al sol le falta edad Para hacerlo con abogacía dentro de la potestad Soy el pro en la testa, el semipeterno Ese es una apuesta del repli No me pongáis palabras raras que me cabreo Y el van pues lo tengo demasiado flojo compañero No soy el cuna güero pero te dejo a cero En un aguacero haciéndolo de un modo sincero No soy Berto Romero pero el verso yo tomo Y lo hago y al fin y al cabo lo pervierto Me trabo tanto que a veces me atrabanco No tengo parsimonia pero sí paranomasía ¿Has visto? No soy Buda pero soy el Dalai Lama ¿Qué más da lo que dais si no recibís nada de nada? Frida Kahlo de Dan Kahlo y se queda fría Así que esta Nintendo es la melancolía No soy el diamante, un día fui amante del Khan Y a día de hoy pues le pongo terapios hasta en el jodido chat No soy el Khan Navarro pero tú suenas demasiado avaro El chuti no es un grupio así que no es malo En verdad es el mejor de la historia Pero que hay ponerle la temática filantropía idiotas Y se la parte y no dice tropía filan Así que estos desfilan dentro de la jodida abogacía No soy el Kanté pero yo las Kanté de canto Así que tonto está tan tanto que pasa todo demasiado rápido No tengo historia Más bien yo vivo en la filantropía como dije Ahora me gimen, cansan de este cuerpo Espera, ¿en qué momento ha hablado un búlgaro, parcero? No me digas tú de matemática, la táctica didáctica Siempre te la meto antaño Hacía daño siempre escuchar a los comopolitan Pero le cojo en el parlante y los jodo a caños Compare, no te compares con Atenas No eres Atenea pero das vergüenza ajena El árbitro mete el último gol del partido Porque en verdad siempre es del Madrid Juegan con 12 amigos Paso de eso Y eso que soy madridista y lo admito MRKSB cuando regales por lo menos 10 subcompañero No cojo el silbato Pero si me silbas vato es pa' meterlo en la rambla Un jodio colazo No tengo un pseudónimo Tú suenas antónimo Multisilábicas Mi sílaba está en otra región No soy el Dalas de la salada Pero tú si que eres del Gamarras Yo juego en los Mavericks, por favor Le carameleo, un carameleo En verdad diría la de encarameleo Pero pasas de eso En tu cara me meo ¿Has visto, Premo? Ayer nos fregaron Sí, perdimos la liga Ya lo sé, Premo Nada de eso Petas como un móvil con 90 No 40 aplicaciones Así en la reciclada Si no, no pasas de ronda No pasan a mi pana En el cien pies Los pies tienes tiempo Para hacerlo de la sabana Ya lo sé, Premo Esa es la coletilla Pero luego lo hacemos Y un 4 es muy poco La rima es sencilla Yo no me equivoco Pero chica, si te acercas Te meto el orinoco Tantas palabras que no sé ni cuál elegir Así que no me equivoco No tengo la metáfora Sin metas en anáforas No soy Abascal y Santiago Pero Santi va pa' allá Eran 90, sí Yo me acuerdo No juego al roleplay Pero sí que soy un cuerdo Tengo necesidad de ir a Eurovisión Para dar una visión al euro Un poquito más elevada, ¿no? Pa' que sepa Que si comparas el sol Con el peso argentino Ganamos tos Normal Porque está más inflado que el clan O el can Que va a estar inflado el can Me voy a retractar El clan es el mejor rapero de la escena Y es normal Que a estos raperitos se escena Eh... Su rap no mengua Yo vivo en el Olimpo Y siempre me tiro para abajo Pero de jodida cabeza Ven el sal de este cuerpo No vaya a ser que contagies a todos De rap verdadero Bueno En verdad haría falta Porque hay tantos niños ratas Dentro de esta cultura Que a veces me avergüenzo Las formas son geometrías Si quieres te hago círculos O te hago rectángulos Te la meto en el ángulo Y enlazo tantas Que el raggio va a cantar hasta las tantas Pero de gratis, bro Normal Porque ese sí es rapero No como vosotros Que simplemente estáis por el chat Escribiendo Diciendo Te pongo esta palabra pa' que rimes Pero luego tú para hacerlo Pues no me sirve Me sirve como diría AuronPlay Le doy al play Y Auron empieza a cantar ¿Ok? ¿Veis? Ey No voy a Gold Level Ni aunque me paguen 6.000 Yo paso Estoy en mi casa Tranquilito por el Twitch ¿Veis? Sé Puros hinca falsos Pero van a hincar las rodillas Hasta que me canso En Esparta No es España Y la que le ha caído Es para hacerlo con guadañas Ya llevo como 10 minutos improvisando Y toco madera Cada vez que hago un caño Ya estoy hasta los cojones De vuestras palabras En verdad son más reiterativas Que las jodidas rimas del cacha Hostia La que le ha caído La que le ha caído Brutal Un saludo ¿No irías a Gold Level Si te pagan 6.000? En verdad sí, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar?